¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Laila y hoy se me hizo padre platicar acerca de mis tres maneras diferentes de usar un delineador, ya sea en lápiz, en gel o líquido. Cada vez que me pinto encuentro la manera de incluirlo en mi rutina y espero que ustedes también se sientan motivadas. Me puse un poco de base para emparejar la cara, pero evité usar muchos productos porque quiero centrar la atención en los ojos y en realidad la mayoría de las veces que uso delineador no traigo más que un poco de polvo y nada de sombras. El primero del que vamos a hablar es el lápiz, porque según yo es el más común y lo que hago para facilitarme las cosas es buscar una fórmula que sea de larga duración, sí, pero que sea cremosa y me permita difuminar. Empiezo desde afuera, aunque muchos empiezan desde el lagrimal, es algo completamente personal, y voy a tratar de pegarlo lo más que pueda a la raíz de las pestañas sin preocuparme porque quede derecho ni perfecto de ninguna manera. Aquí es cuando me sirve que sea cremoso porque tengo tan mal pulso que en vez de preocuparme porque la línea quede derecha, voy a tomar este pincel y lo voy a difuminar de un lado a otro una y otra vez hasta lograr como un efecto ahumado que me ayude a perder como la rigidez de la línea pero igual sigue habiendo definición. Escogí este color entre rosa y rojo que normalmente uso en las pestañas de abajo, pero no quería limitarme al negro o al café porque siento que de esta manera puedo usar cualquier color sin que se vea muy exagerado. Ok, el siguiente es el delineador en gel o en crema que parece más intimidante porque viene en tarro pero es muy fácil, lo único es encontrar la brocha, puede ser en forma de pincel delgadito como este de arriba o el que yo prefiero usar es este cortado en forma angular porque me da más control. Empiezo con poquito quitando el exceso en la parte de atrás de mi mano y voy a tratar de estirar la piel, no jalarla a morir pero sí sostener para que esté lo más liso posible. Voy a ir haciendo trazos cortos que se conecten hasta llegar al lagrimal. Con este tipo de delineadores yo les diría que menos es más, es tan cremoso y pigmentado que lo más conveniente es usar poco en el pincel y después ir agregando más donde lo vea necesario. Haciendo trazos cortos es la manera que a mí más me ha funcionado porque voy controlando cómo quiero que quede la línea, más gorda, más delgada, súper negra, en fin. La mayoría de las veces tengo algo que corregir, ya sea en la parte de afuera para definir un poco más el pico o con un QTP crema porque siempre me excedo en la parte del lagrimal. Todo se ve un poco disparejo y sin sentido pero cada uno por separado es un estilo que uso dependiendo de si quiero un ojo con pico y bien definido o si prefiero algo más natural y sencillo. Bien, nos queda el último y yo creo que es el que más uso porque es el delineador líquido o así lo veo yo, pero viene en forma de marcador ultra preciso lo cual junta todo lo bueno de los dos mundos. Se aplica como lápiz pero tiene la fijación del delineador líquido. Lo mismo, me gusta empezar desde afuera, viendo de frente voy a trazar una línea que esté en armonía con el trazo natural de las pestañas inferiores, de ahí voy a jalar otra línea horizontalmente y después nada, voy a conectar todo hasta el final. Pero en vez de usar la punta, la parte delgadita, voy a usar los lados y eso hace que sea mucho más fácil de controlar. Esta la llevé al límite y me la hice muy gorda porque quería que vieran mejor pero es que me encanta este color azul marino, siento que le va muchos colores de ojos y no necesito hacer mucho más en la cara. Para la boca escogí este rosa un poco intenso pero me gusta la combinación de ojos delineados y algo que resalte, que contraste. Definir las pestañas hace toda la diferencia con el delineador así que voy a ponerme 45 capas de rímel tratando de no que no se me escape ni un solo pelo. ¡Listo! Eso es todo, espero que les guste, que les sirva y les convenza, no se olviden de revisar la parte de abajo, mi instagram es arroba rímel y café y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!